El Tribunal Supremo Electoral afirma que el DIREPRE es un sistema de información de datos no vinculante que sirve para conocer resultados de manera inmediata. En cambio, el cómputo sí está contemplado en la ley y los datos son oficiales. A pocos días de las elecciones generales, la vicepresidenta del órgano electoral, María Angélica Ruiz, explicó y ratificó que ambos sistemas, DIREPRE y cómputo, son confiables. La primera diferencia es la finalidad y el objeto que tienen estos sistemas. Uno tiene un sentido de difusión, preliminar, estadístico, busca informar un comportamiento. El sistema de cómputo busca la valoración jurídica, oficial y vinculante de estos resultados. El DIREPRE es su referencia, el cómputo es vinculante, da resultados oficiales. El DIREPRE busca rapidez, por tanto puede haber algunos ciertos errores que son admitidos. En cambio, el cómputo busca precisión y confiabilidad. La autoridad electoral también indicó que los sistemas estarán auditados y la información al alcance de todos los ciudadanos. En el DIREPRE no ser una instancia jurisdiccional no es una información oficial para publicar las actas, no corresponde, lo que corresponde es el comportamiento de la votación. Ahora, los delegados técnicos y tanto de la sociedad civil, que están acreditados ante el órgano electoral, como también los delegados técnicos de las organizaciones políticas, los observadores internacionales, ellos van a poder tener acceso también al repositorio de imágenes que se tiene en el DIREPRE, para poder hacer también el control de virus. Y eso lo tenemos por un tema de control interno, que también como órgano no nos interesa. Y no olvidemos que también ambos sistemas están debidamente auditados por dos empresas. El Tribunal Supremo Electoral ratifica la confiabilidad de los sistemas de conteo de votos, debido a que frentes políticos como el MAS plantean observaciones e incluso insinúan un posible fraude electoral dirigido con el DIREPRE, que sustituye al anulado TREP. En 2019, el TREP fue utilizado como un sistema que ayudó a desarrollar el supuesto fraude electoral denunciado por la OEA. Por esto, aún se procesa penalmente a ex vocales y ex autoridades del gobierno de Evo Morales.